Tantas bellas palabras que me decías Tonta y enamorada que me tenías Tus caricias vacías me las creía De tus besos y abrazos me derretía Me engañaste y dejaste Lastimaste a mi pobre corazón Ya no quiero ver tu foto en mi muro Vete que ya te tengo olvidado en un cajón Y todo este tiempo te he mentido Pues tu ventana solo mejor Me propuse olvidar y madurar Volveré a empezar Lo voy a lograr Te dejé en el pasado Has quedado olvidado corazón Ya no quiero ver tu foto en mi muro Sé que ya te tengo olvidado en un cajón Y todo este tiempo te he mentido Pues tu beso no soy lo mejor No, 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 no Ya no quiero ver tu foto en mi muro Vete que ya te tengo Vete que ya te tengo olvidado en un cajón Y todo este tiempo te he mentido Si te he mentido Pues tu beso no son lo mejor Gracias por ver el video